Amigos, bienvenidos sean todos ustedes. Les saluda Howard Melgar trayéndoles vibras positivas. Feliz inicio de semana y feliz día lunes 15 de junio del año 2020. Quisiera empezar mandando unos saludos que me han estado pidiendo por acá para Evelyn Tapia Kenia y Armando. Así que ya cumplo con mandarle sus saluditos. Amigos, que estén bien. Y bueno, el día de hoy les traigo un tema que estoy seguro que a muchas personas les puede interesar, en especial en estos momentos que nos encontramos en época de crisis. Muchas personas tienen ingresos más limitados y entonces pudieran verse beneficiados del contenido que voy a compartir con ustedes el día de hoy. Estamos hablando de si nos conviene o no refinanciar nuestros vehículos. Eso es lo que vamos a estar tratando el día de hoy. Quisiera empezar diciéndoles de que solamente aquellas personas que verdaderamente se encuentren en la necesidad de refinanciar un préstamo de carro, lo hagan. Todo lo contrario, yo no lo recomiendo porque al final siempre se termina pagando más de intereses y a usted le sale más caro. Pero yo entiendo que muchas personas están tratando de recortar gastos mensuales. Entonces puede ser de su conveniencia y en ese caso pues es válido. Así que eso me gustaría para empezar. ¿En qué consiste un refinanciamiento? Esto es como los refinanciamientos de las casas en las cuales usted tal vez hizo un préstamo para comprar su vehículo y ya tiene un, ya han pasado un tiempo y ya tal vez tiene un balance menor de lo que originalmente se prestó. Y esa cantidad, ese balance que usted tiene es lo que nosotros queremos refinanciar por un nuevo periodo de tiempo, probablemente por una nueva tasa de interés. Entonces esos son los factores a considerar. ¿Cuáles son las dos razones, amigos, por las cuales ustedes vale la pena refinanciar o que usted pudiera calificar, por así decirlo? La primera de ellas es si su puntaje de crédito, si su puntaje de crédito es mejor que cuando usted hizo el préstamo originalmente. Pudiera ser que cuando usted hizo la compra de su vehículo, tal vez tenía un puntaje de 600 puntos, pero a día de hoy ya su crédito ha mejorado y tiene 700 puntos. Entonces en ese caso nosotros iríamos viendo la vía de querer obtener una mejor tasa de interés ahora que los intereses han bajado. Por el otro lado, tal vez el otro escenario sería alguien que no, tal vez su crédito sigue siendo el mismo, no ha mejorado, pero tal vez está casado o casada y la otra pareja ha perdido su empleo y están tratando de ver si recortan los gastos mensuales. Entonces en ese escenario tal vez nosotros pudiéramos optar por venir y extender el periodo de tiempo en el cual lo vamos a bajar. En ambos escenarios, amigos, quiero decirles que el pago mensual estaría disminuyendo comparado a lo que ya tenían ustedes. Entonces en ambos casos pudiéramos vernos beneficiados de alguna manera. Voy a continuación darles unos números para que podamos obtener unos ejemplos y ver las diferencias en cuanto a los precios, cuánto puede reducir nuestro pago mensual. Entonces vamos a partir, vamos a decir un ejemplo de que ustedes compraron un carro Nissan Sentra y la cantidad que se prestó fueron 20 mil dólares. Esa es la cantidad que se está financiando. 20 mil dólares usted lo tomó para 5 años y la tasa de interés que le pusieron fue del 4.5% para un pago mensual de 373 dólares. Esos son los números originales con los que vamos a empezar. Entonces, primero me gustaría ayudarles para aquellos que no saben cómo calcular el interés, lo que se paga mensualmente, solo de intereses, les voy a dar unos números a continuación. ¿Cómo nosotros podemos obtener la tasa de interés, lo que se va a pagar? Por ejemplo, en esta ocasión tenemos 20 mil dólares y dijimos a un 4.5%. Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar 20 mil dólares por 0.045 y ahí vamos a obtener el 4.5 sobre los 20 mil dólares. Pero ese es el pago anual. Lo que nos va a dar esta operación es 900 dólares. Pero como esta es una cantidad anual, yo lo tengo que dividir entre 12. y la cantidad que me van a dar son 75 dólares. Es decir, que de los 373 dólares, que es mi pago mensual, 75 van a ir destinados a puro pago de interés. Así que espero que les quede claro ahí. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo, digamos, el 3.5 de interés? Veamos una diferencia, cómo mejorarían el pago, ¿verdad? Lo que nos estaríamos ahorrando. Si es un 3.5 de interés, yo hago lo mismo. 20 mil dólares lo multiplico por 0.035 y me va a dar 700 dólares. Pero como eso es lo anual, nuevamente, yo lo tengo que dividir entre 12 y me va a dar 58 dólares en el total mensual. Es decir, que aquí vemos la diferencia que de 75 bajó a 58 para una diferencia de aproximadamente 17 dólares. Eso es lo que se estaría ahorrando mensualmente. Ahora, eso es cómo se calcula el interés para un pago mensual, ¿verdad? Ahora, me gustaría... Vamos a partir en el ejemplo ahora, ya con números más reales, de que han pasado, digamos, un año y medio y tal vez ya no debe 20 mil dólares, sino que debe nada más 15 mil dólares. Entonces, si yo logro obtener, porque tengo un mejor puntaje de crédito, logro obtener que me baje a 3.5, entonces, siempre para una cantidad de 5 años, a mí me bajaría la cuota a 273 dólares. O sea, que tenemos una diferencia de 100 dólares con respecto al pago que se estaba haciendo originalmente. Pero entonces, aquí es para 5 años y si ya teníamos un año y medio de pagar, vamos a tener nuevamente que empezar esos 5 años a contar y por eso es que al final usted termina pagando más. Entonces, cuidado con eso. En otro escenario, digamos que usted nada más su puntaje de crédito sigue igual, no lo ha mejorado, pero usted verdaderamente necesita bajar esos pagos mensuales. Entonces, en ese caso, aunque me dejen la misma tasa de interés, que es del 4.5, pero ya solo debo 15 mil dólares, tal vez yo puedo solicitar que me lo den para 7 años, porque me urge bajar ese pago mensual. Entonces, si yo lo pongo para 7 años, en ese ejemplo, a mí la cuota me va a estar bajando a 209 dólares. Estamos hablando ya de una diferencia como de 160 y algo de dólares, que en un pago mensual sí marcan una diferencia. Entonces, en ese caso también pudiera haberse beneficiado si usted se encuentra en esa situación y le urge disminuir sus pagos mensuales. Ahora, cuando usted va a refinanciar, va a pasar lo mismo que cuando usted refinancia una casa, que uno de los requisitos es que usted tenga una fuente de ingreso. Si usted ha sido empleado y de repente queda desempleado y usted ahora es cuando más necesita poder refinanciar esto, en algunos lugares lo va a poder hacer siempre y cuando logre obtener la firma de un cosigner, porque necesita la financiera ver de qué manera garantiza todo esto y necesita un respaldo. Si esta persona, el cosigner, cumple con los requisitos que pide la financiera, entonces se lo van a aprobar. Por el otro lado, también les diría yo, si usted está buscando refinanciar, no cometa el error de que van a un lugar y al primero que encuentran y ya con lo que ahí le ofrecen, ya ustedes se quedan con ese estimado. Y eso no es así, amigos. Ustedes tienen que al menos cotizar en un mínimo de 3 a 5 lugares. Y una vez que ya lo haya hecho en todos ellos, ver cuál de todos estos es el que le conviene más. Porque por experiencia, se los digo, de un lugar a otro, tal vez se pudiera estar ahorrando quizás 10 dólares, póngale, en el pago mensual. Pero si ya lo tomamos en un año, estamos hablando de 120 dólares. Y si usted lo está haciendo para un periodo más largo de tiempo, de 5 años, estamos hablando de 600. Entonces, si se fija ahí, hay una diferente. Entonces, mi consejo es que siempre lo haga una cotización en varios lugares y no se deje ir con la primera opinión. Así que, amigos, eso es lo que les traía para el día de hoy. Ahí cubrimos el tema de si es conveniente o no refinanciar un vehículo. En qué casos esto conviene. Así que espero que les haya servido. Pero que solamente lo hagan si realmente es necesario. De lo contrario, manténganse con el préstamo que ya tienen porque a la larga siempre terminarían pagando menos. Así que aquí los dejo. Se me cuidan mucho. Howard Melgar. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.